Vamos a hacer una prueba de guacamole, a ver que tranza, dicen que si pica acá chida Le vamos a poner una embarrada, nada más así para ver que tanto pica mi gente Ah dice una embarradita La otra aquí todo así con guacamole Que tan picoso la aguantamos acá Hey familia, familia, hoy desde Ejeo Pueblo Nuevo Chalco La Cecina Balroy, pasen a visitarla en su página que está ahí en Facebook Ahorita les voy a enseñar, es también originaria desde Yecapistla Hoy he estado probando diferentes tacos de Cecina de Yecapistla Pero aquí en Chalco, ahorita les voy a enseñar esto para que se les antoje Vengan a Pueblo Nuevo, vengan aquí a este puesto y degusten la Cecina No sé, me han quedado mal con el sopilote, a ver si traen el sopilote por aquí ¿No te ven el sopilote? No, cariño, es de sobrepedido hermano ¿Y ese cuánto está el sopilote, el kilo? Eh, 300, 350 más o menos Ah, mejor me chingo un pollo ¿No? El sopilote está muy caro Ahora pues Ahí nada más para que se enamoren y no precisamente de la chava Ahí nada más para que huelan y no Ese es el sonido del bracerito Mira de aquí, está muy serio, ahora siempre anda echando desmadre, anda muy serio ¿Qué te pasa mi hermano? No, 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 concentrado en la chamba Concentrado nada más Mira, si nada más te vi hace rato, estaba rascando la panza, brother Y ahorita ya le soplas al alapre Sí, sí, sí Aquí Que le dice a la gente mi hermano, para que venga aquí a la asesina Que vengan y la prueben, se la recomendamos, está muy buena Eso es todo ¿Qué está buena? La carne ¿Cuál carne? La asesina Eso es todo Todo El que asa la carne está bueno, dice El que asa la carne El que asa la carne está bueno, pero para el caso No para el taco, está bueno para el caso Bueno, la finalidad es esta, para que vean y miren Ahora sí, si le soplas o no le soplas No, mira Maestro del viento Miren nada más Ay, ay, ay Miren nada más, cómo va quedando esto Miren nada más, unos pinches tacos mamalones Miren nada más para que Ahora ya Ya me echó la brujería aquí, me echó todo el humo, mira El malayuyo Miren nada más Todas Miren nada más falta una chela aquí para Vamos a tomar una cervecita Para que amarre Para que amarre chingón Para que disfruten un poquito Miren nada más Miren nada más Entonces pues espero tener más suerte o ir hasta allá A darme una vueltesota ahí a donde están los meros meros cecineros Pero desde allá la traen Desde allá la traen la cecina Tiene todo un proceso esta carne para elaborarse Y la verdad Con unos tacos, un guacamole Con un chile habanero con limón y morderlo Papá, créanme que esto Esto es de, esto es nuestro México Para pocas, para pocas pulgas Esto es México, esto es chingón Probar un taco así Y que te enchiles con madre Así de fácil ¡Gracias! 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 Hola! Mi gente, tortillita un poquito de cecina para darle con todo un poquito... de cecina roja, perdón ya hasta me trabé, me dan miedo los nopalitos, pero me fascinan vamos a echarle tantitos nopalitos y lo, lo más rico de este lado, ¡gracias! vamos a echarle aca pápalo vamos a poner un poquito de guacamole espérame gente guacamole no puede faltar no puede faltar limoncito ya le pusimos el guacamole que tiene aguacate con habanero le vamos a poner un poquito de salsa roja porque si no nos va a dar una tremenda pero tremenda gritadera cuando vayamos al baño vamos a la asesina echarle y dice que no come como esta? bueno? mucho mejor mi gente ahora estoy en México no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.